Y otro singular episodio registrado por cámaras de circuito cerrado en el interior del penal de Tacumbú. ¿Cuándo fue las petacas y las cervezas? La semana pasada. Creo que fue el fin de semana, ¿no? El sábado. Bueno, 140 petacas de caña. 144. 144 por ser exactos. Después una decena, varios packs de cerveza y de vino en cartón. Y ahora esto. Ahora esto, la salida irregular de un condenado por tráfico de drogas. A 13 años de cárcel. 13 años. Condenado, ¿eh? Sí, 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 condenado. Y estas cámaras de distintos sectores de Tacumbú lo muestran. Primero saliendo tranquilamente en una ambulancia, supuestamente para una consulta oftalmológica. Esa fue la excusa. Pero sin embargo... El 25 de septiembre. Sí, sin embargo el hombre fue visto en la cancha de Olimpia, ¿verdad? Sí, siguiendo a su querido Olimpia. Y después creo que también levantó fotos en su estado de WhatsApp con su pareja. Con quien sería su pareja. Ahí está. Aldo Moreno. Sí. Es el... Es el condenado a 13 años de cárcel por narcotráfico. Sí. Y volvió al día siguiente sin ningún inconveniente. Ahí está con dos personas. Sí. Ahora, quiero confirmar una información. Las dos personas a quienes se los ve en el estadio posando junto a este condenado serían uniformados. Y eso vamos a confirmar con la viceministra de Política Criminal, la doctora Cecilia Pérez. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bueno, con relación a esta persona condenada a 13 años de cárcel, quien fue vista en el estadio, esas personas que salen con él en la foto en el estadio, digo, ¿es cierto que son uniformados? Y la información que nosotros tenemos es que este interno tiene dos hermanos que son oficiales de policía. Entonces nosotros le remitimos a la comandancia la copia de la denuncia que presentamos a lo efecto de que ellos abran una investigación si es que ellos confirman que estos son uniformados o no. Pero no estaban en calidad de custodios del condenado. No, 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 no. Porque nosotros, cuando, si es que fuere regular este traslado o esta salida, es el personal penitenciario el que les acompaña. Y si es que la estadía se alarga en casos, realmente en casos excepcionales, a veces los directores de los centros penitenciarios nos piden que, que, por ejemplo, si la persona está internada porque está grave o está mucho tiempo en el sanatorio, o en el caso de las mujeres, por ejemplo, cuando tienen hijos y el niño nace con problemas de salud y se tiene que quedar internado para que la mamá se pueda quedar al lado del bebé, se tiene que quedar varios días. Entonces, en esos casos a veces nos solicitan sustituir al personal penitenciario por un policía jurisdiccional. Pero eso no es la norma, no es la regla. En este caso puntual, viceministra, se presume que los guardiacárceles lo sacaron, lo dejaron libre y después él volvió por su cuenta a la cárcel. No, no, volvió por su cuenta. Él regresa en una ambulancia del centro penitenciario. Ajá, fueron... O sea, lo que se presume es que se ponen a buscarle. O sea, un servicio completo, ¿cómo se dice? Y sí. Lo sacaron de la ambulancia y le volvieron a traer en la ambulancia. Claro, porque la supuesta excusa, pues, era una consulta médica. La excusa, le digo, porque eso es lo que él dice, que él salió para irse a un centro oftalmológico y que a ese lugar le habrían llevado los agentes penitenciarios. Sin embargo, en el cuaderno de sanidad, que es el que tiene que originar el documento médico que dice que él necesita recibir atención médica fuera del penal, no está registrado. O sea, que él tampoco se atendió ahí como para que eso genere un antecedente que en una norma, en un esquema normal, el antecedente que genera en un esquema normal, esto es lo que deriva en que el director del centro penitenciario resuelva autorizar el traslado temporal, pero con una resolución, no de esa manera. O sea, el director también desconocía que el tren había salido en estas condiciones. O sea, que el director no estaba al tanto. No, eso, no, no, no hay ningún documento, por lo menos usted que demuestre que él autorizó ese traslado. Claro, pero ¿cuál va a ser la suerte del director? Porque ya tuvimos un ingreso masivo de petacas de caña, cerveza, vino en cartón, ahora esto. Pero no puede ser porque al director se le escapen tantas cosas. Bueno, no, nosotros, esto ahora se puso a conocimiento del ministro la investigación que se había hecho, porque esto ocurrió el 25 de septiembre en el monitoreo posterior y en el procedimiento de información posterior de estos días se puso a conocimiento de todo esto. Entonces, en estas condiciones, bueno, el ministro va a tomar alguna determinación, porque tenemos que ver a quién le vamos a poner ahí cuando le quitemos al director. Ese es un penal que es bastante difícil y estamos en la puerta de una huelga. Entonces, tenemos que buscar una persona idónea que cumpla el rol de interventor y que releve toda la información de estos esquemas. O sea, que es un hecho la intervención del penal. Es lo que el ministro está en la nación. Y también estamos por llegar a fin de año donde... Exactamente, hay que duplicar los controles. Por eso. Exactamente. Ahora, ¿seguimos teniendo un solo agente penitenciario por cada 80, 100 internos? Seguimos, porque ahora nosotros estamos con el tema de hacienda y del presupuesto. Estamos trabajando en el... Ellos nos van a liberar los fondos para que nosotros hagamos los contratos para este fin de año, que es de los 500 contratos que habilita la ley de emergencia penitenciaria para reforzar la seguridad en todos los penales. Y bueno, de ahí nosotros estaríamos... De esos 500 contratos estaríamos quitando, estaríamos repartiendo en los centros penitenciarios a los efectos de reforzar la seguridad. No entiendo. Y con relación a esta salida irregular de este condenado, ¿hay algún agente ya sumariado, algún jefe de seguridad? Los dos, los dos que están involucrados directamente, están siendo sumariados. Ahora, lo hacen sin ningún desparpajo, viceministra, porque saben perfectamente que hay cámaras de circuito cerrado, por ejemplo, por el lugar donde metieron las bebidas, por donde ingresó este reo, este preso Zambucú. Sí, y precisamente ese es nuestro temor de que en estos días ahora no aparezcan descompuestas las cámaras. Claro, y no hay que descartar. Claro, porque ya no pasó con anterioridad de que se compraron los escáneres y se descomponían los escáneres a los 15 días. Entonces, cuando ingresaban cuestiones irregulares, el metro preguntaba y le decían que no, que el escáner estaba descompuesto y que si no, el escáner no podían, pero sin embargo, el escáner funcionaba 15 días antes. Todo esta situación le plantea uno hasta tercerizar el servicio de vigilancia, por lo menos de acceso a las penitenciarías, ¿no? Y realmente es un poco complicado el trabajo en estas condiciones, pero hay que seguir intentando que las cosas mejoren. Alguien tiene que hacer, no podemos decir que porque se hizo así, no podemos pensar que acá no hay solución. Nosotros ahora estamos conteniendo la emergencia penitenciaria, pero hay que trabajar también en la cuestión de combo. Todavía no hace un mes que estamos. Y estas libertades se están dando también, o se siguen dando de manera regular. En estos días leíamos un informe de la Defensoría Pública que hablaba de que de mayo a fines de septiembre casi mil internos recuperaron la libertad, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que sigue habiendo ingresos. También. Entonces, nosotros tuvimos una merma, según los números, el sistema penitenciario tuvo una merma cuando salió la modificación de la ley 4431, pero ahora otra vez tenemos más de 15 mil 500 internos. Entonces, ya habíamos superado los 16 mil, el sistema había superado los 16 mil, y hubo una salida de más o menos de mil internos, pero ahora está otra vez aumentando el ingreso y disminuyendo la salida. Bueno, viceministra, muchísimas gracias por el tiempo. Que tengamos en la tarde. Igualmente, señora. Hasta luego. Bueno, entonces, sumariados los agentes de... Y se viene una nueva intervención a Tacumbú. Una intervención a Tacumbú. Después, ¿qué más? Serían policías los que estaban en el estadio con este preso. Pero hermanos de... Hermanos del condenado, aparentemente. Bueno. Pero en fin.